Chiquias, que vienen a cobrar la contribución, la nueva, ¿qué hago? ¿Le pago o le pego? Tú pega siempre, pues pega. Lo mato, lo mato. ¡Que se la lleva! ¿Qué ha sucedido? Tu mujer, presa. Ella presa. Mi mujer es sagrada e inviolable, que es la reina del mercado. Ya no soy algo así. Soy una fiera. La espada que el municipio me dio para su defensa, yo la tiro y la devuelvo. ¡Devuelve! ¡Abajo el alcalde! ¡Muera! No nos asusta nada en la tierra, guerra les gusta, pues tierra y guerra. Los hombres todos son muy brevones, a ponerse los pantalones. Dinero quieren, pues ni una pena, guerra les gusta, pues guerra, guerra, guerra. Si las mujeres mandasen, si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían falsos de aceite. Los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. Si las mujeres mandasen, no habría nunca guerras odiosas, que a dar fin a esas guerras serían madres y esposas. Y aun siendo muchos, muy valientes, en donde acababan con ellos, con uñas y dientes. Valientes líos, si ellas mandaran, vaya a un congreso de diputadas. No nos asusta nada en la tierra, guerra, guerra. Si las mujeres mandasen, si las mujeres mandasen, si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían falsos de aceite. Los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. Si las mujeres mandasen, no habría nunca guerras odiosas, que a dar fin a esas guerras serían madres y esposas. Y aun siendo muchos, muy valientes, en donde acababan con ellos, luchando curiosas, por uñas y dientes, luchando por uñas y dientes. Luchando por uñas y dientes.